En Puebla está el hospital peor calificado en la encuesta nacional de satisfacción a derechohabientes y usuarios de servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la evaluación de satisfacción con la atención en unidades de alta especialidad, correspondiente a traumatología y ortopedia, sólo alcanzó 76% contra la unidad médica de cardiología de Monterrey, que ocupa el primer lugar. Sí, en una de las evaluaciones, los lugares que obtuvo la unidad fueron de los bajos. Y precisamente son estos datos que nos arrojan las encuestas de satisfacción de las atenciones médicas y de satisfacción del usuario. En un sondeo, los usuarios y familiares opinaron que es necesario mejorar el servicio médico que reciben. Pues no lo pondría regular. ¿Por qué regular? Pues porque luego viene uno y tardan para atender, luego les esperen, si no son los únicos. Pues según la está viendo un médico, pero las dos intervenciones, las últimas, no han estado bien. Sí hay algunas deficiencias en cuestión de material, pero realmente no es culpa de nosotros. De acuerdo con el director médico del nosocomio, Nicolás Manilla Lezama, están en mejora constante, pero las deficiencias se concentran en varias áreas. La serie de oportunidades las tenemos en diferentes partes, en la atención médica, en áreas físicas, sobre todo lo que son baños, por ejemplo, y en oportunidad para la atención médica en consulta externa. Con base en los datos del ENSAT 2017, la evaluación se efectuó en 1.525 unidades médicas que al día consultan a 569.678 personas. La muestra de derechohabientes fue de 99.210 usuarios mayores de 18 años, de los cuales 77.046 son de primer nivel, 20.102 de segundo y 2.062 de tercero. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.